Pueblo Rico es un pueblo edificante con una comunidad gentil y emprendedora, cuyo núcleo por estar enclavado entre las cordilleras del suroeste antioqueño, le constituye en uno de sus motivos regionales de mayor alcurnia. Son personas que viven en constante labor, pretendiendo hacer de cada trabajo una gran empresa, con la lealtad que siempre les ha caracterizado y la que a todo momento le demuestran a su terruño. En esta oportunidad también les agradecieron a los diputados la labor realizada. Hoy la institución educativa nos recibe con una cubierta que tal vez la Asamblea Departamental intrigó a través del gobernador de Antioquia para que no la hicieran. A los señores diputados les decimos en nombre de la institución, en nombre de todos los estudiantes del municipio de Pueblo Rico, no pudieron haber tomado mejor decisión que el día que aprobaron para Antioquia la gratuidad en la educación. Ustedes saben cuántos estudiantes nos aumentó a nosotros, no solamente a la institución educativa de El Salvador de la zona urbana, fue en la zona rural. Sabemos que fue una directriz inicial desde el departamento a nivel gubernamental, pero sabemos que ustedes lo volvieron ley para Antioquia. La Asamblea de Antioquia, por intermedio de sus diputados, ha venido cumpliendo con la gestión que le encomiendan los mandatarios municipales, concejales y líderes. Esos 100 milloncitos de pesos que ustedes, las dos concejalas y ustedes me solicitaron, que le gestionara en la gobernación de Antioquia a través de varias instituciones, la Secretaría de Infraestructura, la de Paz y otras entidades, hoy ya son una realidad. Para hacer ese puente que usted tanto pidió en el Cabildo, que comunica al municipio de Salgar con Pueblo Rico en la vereda La Chuchito. Yo creo que ya lo deben de haber llamado de ayer a hoy, porque ya esos recursos, concejalas, Estela y Adiela, ya están aprobados. Y además, también, no sé si me puedo adelantar, pero el otro solicitud que usted hizo, que me colocó como mandadito, ya lo hicimos también en la Secretaría de Gobierno y con el señor Gobernador. El señor Gobernador, creo que el día sábado va a venir a entregarle a usted un vehículo para la policía que ya usted tanto pidió y que nosotros nos pusimos entonces en esa gestión para que eso fuera una realidad. La Municipalidad tiene en sus características todo el mensaje de una raza en acción, pujante y con permanente ánimo de participación. El recuerdo de sus hombres ilustres y de la historia de todo su acontecer juega a la fama con el creciente progresar de sus actividades, las que se ven plasmadas en grandes obras que enmarcan el progreso y desarrollo del municipio. Los ricos se convierten en un símbolo por sus 100 años, pero es queriendo decir que este departamento, este país, no podrá ser competitivo, no podrá crecer, no podrá engrandecerse, si no tenemos municipios fuertes, autónomos, con derechos a llevar su propia administración, a elegir bien sus dirigentes, a elegir bien sus alcaldes. Es como un llamado de atención de que el municipio es la célula de la democracia colombiana y que estamos a puertas de escoger nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, nuevos diputados, nuevos concejales, pero que es precisamente en los municipios donde germina esa democracia. Las raíces indígenas del municipio de Pueblo Rico se encuentran en la Gran Familia Caribe, que proviene de la rama de los Emberachaní. En la actualidad existe un cabildo llamado Bernardino Panchi. Ya volvemos. La agricultura es la base principal del sustento económico de Pueblo Rico. Sus cultivos son esencialmente de café, panela y maíz. Además, el fríjol, la yuca y el plátano se producen en grandes cantidades para exportarse a otros municipios. Desde el tiempo de la conquista, al sitio donde hoy se asiente al municipio, se le ha llamado Pueblo Rico, ya que allí los españoles encontraron una tribu de indígenas que atesoraban grandes cantidades de oro extraídos de los ríos Cauca y San Juan. Eso dice la leyenda. Pero hay quienes aseguran que ese nombre le viene de la riqueza de las tierras, las que son propias para la agricultura y la canadería, gracias a la variedad de climas que posee, ejercida por un campesinado recio, pacífico, noble, emprendedor y generoso, que a pesar de las dificultades, ha logrado sacar adelante su terruño. Al resguardo indígena Bernardino Panchi en Benachamí, que son parte de este territorio y de lengua hablante como yo en Benachamí. Para los que no saben, les voy a decir qué quiere decir. B significa maíz, falta la ana, sal, san, no sería Bethsaida, sino B-saima o B-samabita, que es el nombre original de los pueblos emberas. B significa maíz y san, quiero decir colar, y significa labio. ¿Sería entonces el beso del maíz o sencillamente sería el beso del maíz colado en la lengua de nosotros los emberachamíes? El municipio de Pueblo Rico está situado en la región del suroeste antioqueño, una de las regiones más ricas y fértiles de Colombia. Proyectar su desarrollo es una tarea a continuar desde la Asamblea. Yo digo que este es el comienzo de nuestro querido Jericó y nuestro querido Pueblo Rico, donde termina Jericó y comienza Pueblo Rico o viceversa. Son municipios ecológicos que defendemos el medio ambiente y que luchamos por la calidad de vida. Y algunos reclamamos terminar 800 metros que nos faltan. Yo iría más allá, unir los dos municipios hermanos, Jericó y Pueblo Rico, y es una gestión que vamos a emprender con los amigos del Congreso de la República. 12 mil millones de pesos de inversión en estos tres años largos del gobierno departamental y todavía nos queda faltando qué hacer. Escucho que faltan 800 metros de terminación de la vía pavimentada Tarso-Pueblo Rico. 800 metros al señor funcionario de planeación para que por favor nos ayude a que estos 800 metros se conviertan en prioridad y así, amigo Guillermo Palacio, sea recordada la venida de la Asamblea de Antioquia. Pero sí tenemos que hacer un frente común. Y como presidente de esa Comisión de Infraestructura de la Asamblea, me comprometo, alcalde, que con los diputados acá presentes y que integran esa comisión, que esta misma semana hagamos una reunión con el fin de que la Secretaría de Infraestructura nos diga y el gobierno departamental dónde están los recursos para cumplirle a Pueblo Rico en su centenario para que por fin el sueño de tantos amigos del suroeste se convierta en una realidad. Uno de los aspectos que más caracteriza a Pueblo Rico en estos 100 años de vida municipal es el importante trabajo a nivel cultural, cívico y recreativo. Todos sus esfuerzos y actividades se coordinan desde la Casa de la Cultura. Desde ahí se organizan, proyectan e impulsan todas las manifestaciones culturales que se dan en el municipio. A Lirio Valencia les regala a los habitantes de Pueblo Rico el libro Así es Pueblo Rico en sus 100 años de vida municipal. Este libro es una obra que tiene más de 400 fotografías a color. Se compone de cinco capítulos donde se da a conocer todos los hechos importantes que desde su fundación hasta estos momentos ha ocurrido. Las imágenes dan muestra, dan testimonio de lo que son los pueblorriqueños, de lo que ha hecho sus gentes, de las obras que han engrandecido a Pueblo Rico y de todo lo que ha ocurrido en este hermoso municipio del suroeste antioqueño. Un artista que le rinde homenaje a su municipio con motivo del centenario es William Peláez Agudelo, con diseños plasmados en Barranquismo. La motivación principal fue el tema de los 100 años que el municipio cumplía. En base a eso ya se trabajó unos diseños para trabajarlos especialmente en Barranquismo. Estos diseños son elaborados en papel inicialmente y ya después a escala se pasan los diseños. Es así como se tomaron modelos de tipo animal, vegetal y humano. ¿Cómo así? Sí, porque este mural tiene muchos elementos. Tiene elementos del campo, el área urbana está representada con algunas instituciones. Del campo tenemos los arrieros, bien conocen ustedes el mundo de la arriería, ¿cierto? Tenemos también representado el mundo del café, todo lo que es el proceso del café, lo que es la caña, que entre otras cosas son estos los productos de base de la economía del municipio. Al lado derecho, como pueden apreciar, tenemos elementos que enriquecen el mural, que son las instituciones, las instituciones del pueblo, comenzando por Casa de la Cultura, música, teatro, danzas, grupo de caballistas, la institución del Hogar del Anciano también, institución del Liceo Integrado de El Salvador, instituciones representativas también como son la administración municipal, biblioteca municipal, en fin, todo eso ha hecho que el mural se enriquezca con diferentes elementos. Para el presidente de la asamblea, escuchar la comunidad, reunirse y estar con ella es muy significativo, por eso la asamblea hace presencia en los diferentes municipios. Para nosotros es de gran valor estar acompañando los diferentes municipios, las comunidades de las regiones de Antioquia, para que entiendan y comprendan que la asamblea de Antioquia es una institución que vela por el bienestar, la calidad de vida de todos y cada uno de los antioqueños, por eso nos gusta desplazarnos a cada uno de estas regiones y municipios para interactuar, relacionarnos con la clase dirigente, con los alcaldes, con los concejales, los líderes comunales, institucionales, a nivel de educación y todos aquellos que tengan cómo aportar a la solución de los problemas que ellos mismos nos plantean. Por eso para nosotros es de gran valor estas descentralizadas que vamos a estar en todo este resto de año por cada uno de los territorios y regiones de nuestro departamento. Cien años de vida municipal no se cumplen todos los días y Pueblo Rico ingresa al grupo de municipios centenarios que a punta de esfuerzo, tesón y ganas de progreso han logrado sobreponerse a miles de dificultades para posicionarse como uno de los poblados más prósperos y desarrollados del suroeste antioqueño. Hemos terminado el programa de hoy, pero recuerde ver Actos y Decisiones todos los martes a las 8 y 35 de la noche por Teleantioquia. ¡Gracias!